Ay, ay, con mucho cariño para esa gente que se nos adelantó y hasta allá le hicimos el homenaje Señor Fidelio González, donde quiera que esté, internacional y séquese de Radio Solidario Bye, bye Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti yo muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y que desespero Vaya, vaya, pero que vaya Para la gente de Colombia Desde el Titanio Record Te estamos saludando Internacional Y C.S. ¡Vaya, vaya, vaya! Con mi canto original Como el de la tierra mía Yo les brindo mi alegría Para que pueda bailar San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando Guavecito Pedacito, pedacito ¡Es mi vida! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué lindo es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con predecir Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor A la manera incompatible del Internacional Hice ese homenaje al señor Fidelio González Lágrimas, descansa Los ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí Es tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si no te hace ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de esgarla Que rindan al saber que ya te marchas Váyere 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 ¡Váyere ¡Ay, Dios mío!